me lleva a los manos bueno ya ya lo damos ahora se fue que no le esclavo hijo de minche la viejole la viejole la viejole la viejole ahí esta no la viejole 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 mi hijo que esta haciendo no esta buscando una esclava con la viejole Pues claro, yo tengo más de tres meses buscando una puta vaca y no la hallo. Ah, dale tan cabrón. Manda comerciales. No, son los comerciales. Pero aguantarse la cámara, hijo de tu puta madre. No, son los comerciales, te regresamos.